Hola gente, aquí estamos en un nuevo video de WWE 2K15 En el 2K Showcase de Hustle Loyalty y Disrespect Recordaréis que lo habíamos empezado unas semanas atrás Hace unas semanas que no lo traigo Pues porque entre que te dejé videos de la vida de Battlefront De también Metal Gear Online Que quiero seguir trayendo Pero bueno, tendré que ir turnándome un poco Ya que empecé esto, quiero subirlo, ¿vale? Esto creo que son 19 Creo que aquí sean 19 vídeos Creo que son 19 eventos Y en el anterior jugamos este, ¿vale? En el que jugamos como CM Punk Y derrotábamos a John Cena en Money in the Bank Y nos llevamos el título de la WWE En el vídeo anterior, que lo doy un poco repentinamente Porque empezaba directamente esto A veces no pasa, ¿vale? A veces coge y sale una pantalla de carga Y te manda a pulsar A para continuar Pero en ese caso saltó directamente Y bueno, quiero traerlos en orden, ¿vale? Así que en este caso tenemos este de aquí Que pone un nuevo campeón escornado El campeón anterior consigue su revancha Por lo tanto, vamos a darle a jugar Creo que ahora tendremos una cinemateca de recordatorio Más o menos de lo que pasó Y nada, vamos a ello Más o menos de lo que pasó 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 That question was answered the next night on Raw WWE Champion But just when you thought things were falling into place WWE's COO had an announcement Tonight, for the first time ever We are going to have a second WWE Championship match Right here on Raw It will be the brand new WWE Champion Rey Mysterio Defending against John Cena Vale Y ahora vamos a jugar a ver qué ocurrió Recordaros que siempre que esto ocurre Como sucedió en su momento en la vida real, ¿vale? Y nos ponen estos pequeños vídeos Que la verdad que Para ir preparando la cosa está bastante bien Creo que jugaremos con John Cena ahora, creo Si no me equivoco Pues por lo que vimos ahí, ¿vale? Por el título este que lleva aquí El Rey Mysterio Bueno, y... No sé que iba a comentar Iba a decir algo Pero ahora no me acuerdo lo que era exactamente Pero bueno Es lo que hay Bueno, ahora que estoy grabando esto, sí No quedará nada para que salga el nuevo El WWE 2K16 Pero bueno, ya había dicho cuando empecé esta serie Que no supongo que la pierda salida, es mucho menos Yo que sé Lo pido cuando está baratillo y tal, eso sí Y no está ahí Y no he dicho, bueno, no está ahí al caer, creo que es el 20 algo de octubre Y cuando llegue el momento, si lo pillo, pues ya había dicho que puede que a lo mejor transgera también en algún 2KHOWCASE Lo que no me gusta es que no sea en el juego, ya están anunciando el pase de temporada y van a meter seguramente más historias Pero de pago, de mí eso no me gusta, si quieres que te diga Bueno, no creo que le guste a nadie Que te metan historias ya de pago Este, por ejemplo, tiene unas cuantas Trae de serie 2 Pero es que trae otras tantas o más de pago Y eso es algo que la verdad no me gusta Encima, creo que estos juegos no suelen sacar una edición luego con todos los DLCs ni nada Así que, o lo compras o te jodas Vale, pues a ver, vamos a empezar ya A ver que objetivos nos salen Que ya sabéis, como he dicho, normalmente nos ponen los objetivos a cumplir Pruebo cada vez moderados o misterio, ok Nos tomamos tío para empezar Ya os he dicho que este juego lo voy jugando Más o menos un vídeo por semana, vale Juego una vez por semana Solo cuando grabo, vale No lo estoy grabando de seguido Voy poco a poco y entonces, claro No estoy tampoco muy hecho a él En plan que... No es lo mismo a veces estar de jugar mucho que no, la verdad ¡No! ¿Pero quieres proteger conmigo tío? ¿En serio? ¿Qué dice? ¡El rey enano! Vale Me está dando guerra el capullo, eh Venga, contra las cuerdas Vamos a ver cuando rebote si lo pillo ¡Bien! Vamos, dale, dale, dale Hay que ablandarlo Un poco de puñetazo ahí Y pisotón Y ya se ha revelado ¡Vamos, hombre! ¡Bocadilla de puños! Vale, ya tengo la cabeza en amarillo, chaval A ver, ¿qué vas a hacer? ¡Uf! ¡Bocadilla de puños! Tengo mal Sí Pero, ya sabes, en orden de ganar el título Sina va a subirme a las cuerdas a ver si me da tiempo Si no esté como esquilipollas, pues se pone a rebotar en ellas Este juego Este juego lo que pasa es que el tema de la personalización Pensa que se puede hacer bastantes cosas Y hay cosas muy curradas Creo que flojea un poquillo Yo el 2K14 no lo jugué, pero decían que era más completo en ese aspecto No es mal juego, a ver, para lo que es, pero... Eso, yo es cosas que he escuchado Que el 2K14 en algunos aspectos era más completo Ahora sí ¡Bomba! Hostia, le estoy dando pero bien ahora, ¿eh? No estoy sufriendo para nada ¡Bomba! ¡Méjate ahí, no te levantes! ¡Uy, tengo un movimiento personal! A ver si lo podemos hacer Vamos a ponerlo al centro del ring Ahí Qué cabrón Y te levantas Pues voy a hacerte otra vez esto Lo que te hice antes Vas a rebotar en las cuerdas ¡Ahí está! ¡Ahora sí! Con este guayo le dejo la cabeza en naranja Con la tontería Vaya, ya te digo Parece una actitud de ajuste Hostia, se ha mosqueado Hay que ir dándole hasta que se le barre la baja de comeback Que si no nos la puede liar Y dos de estas superstars Tienen un gran respeto para la campeonata de WWE ¿Ahora sí puedo saltar ahora? ¡Buah! Se está levantando ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Corre! ¡Corre! ¡Buah! ¡La colleja que le he dado! ¡Levántate, levántate! ¡Quédate en el suelo! Vale, lo tengo a punto, eh Esto está feniquitado Muy fácil, la verdad ¡Vamos! No me... Vale, eso iba a decir Que no me hiciera este Me lo ha hecho, chaval No fastidies, que cabrón Oye ¡No! ¡Pues lo tenía, eh! ¡Pues lo tenía, eh! ¡Pero no te puedes fiar hasta! ¡Vamos! ¡Qué va! ¡Uh! ¡Casi fallo, chaval! ¿Estaba todo concentrado ahí? ¿Qué dices, tío? Bueno, bueno, bueno Verás tú ahora, eh Que con la tontería me gana ¡No, tío! No sé si se puede bloquear esto ¡No! ¡No! ¡Levántate, merienda! ¡Vale! Ya veis que se ha puesto esto interesante, eh ¡Bien, bien, bien! ¡Dale! ¡Hay suplex! ¡Bien! ¡Otro! ¡Vamos! ¡Ahora lo tengo que reventar! ¡No me puedo fiar, eh! Aunque le parece que no Cuando vas a evitar la cuenta Darle el momento justo A veces cuesta Venga, ahora sí que hay que finiquitar esto ¡Vamos! Por lo menos ha estado guapo, eh Me ha hecho ahí también su finisher y todo Ha habido emoción Que no me lo esquive ¡Vale, vale! ¡Ahora sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale! Me apresuré demasiado a hacer la cuenta Os lo digo Ahora os diré por qué Más tarde No pasa nada tampoco No pasa nada tampoco No pasa nada La barriga El día evadí Sev pow No pasa nada No pasa nada No pasa nada ¡Gracias! Vale Pues decir que me presioné porque, bueno, había un objetivo Después de hacer el finisher, ¿vale? Podía Podía haber hecho otro objetivo que salía Que era volver a hacer otro finisher Y hacer la cuenta, pero bueno Tampoco importa mucho porque no ha cambiado nada Además ese objetivo creo que en su día ya lo había hecho CM Punk vuelve a la WWE para ser la voz de los que no tienen voz Y convertirse en no sé qué ponía Por primera vez en la historia hay dos WWE Champions Triple H organiza un combate en SummerSlam Que decida quién es el verdadero campeón Para que no haya dudas, él mismo será el árbitro especial Bueno, estas son las pantallas de carga que os decía antes Que a veces salen entre evento y evento Y esto que nos está diciendo aquí será lo próximo Si no me equivoco Estaremos ahí, CM Punk vs John Cena En SummerSlam Pinta interesante, ya veréis Pero yo voy a ir dejando aquí este vídeo Espero que os haya gustado Un saludo a todos Y nos vemos en los próximos vídeos del canal Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!